¡Bienvenido a Clip Polo! ¡Bienvenido a Clip! Bueno, Alfito, estamos en Palermo, un sábado atípico, por dos razones. Primero vamos a hablar del partido, acaban de jugar un partido con La Guada, no se sabe muy bien todavía para qué, pero bueno, ganaron y jugaron muy bien. Jugamos bien, que es lo importante, agarramos un poco de ritmo, creo que salieron jugadas naturales, como es La Dolfinas, jugamos bien, le vino bien un poco a los caballos también a que se cansen un poco y bueno, correr en esta cancha, siempre jugar acá es lindo. Bien, y ya empezaste a meter algunas cuarteteras, ¿no? No, le presté una pelón en el último jugo y jugué yo una en el cuarto o quinto, sí, jugaron un par. Bueno, un par. O sea, ya van metiendo... Sí, me quedan seis guardadas de las seis que yo creo que son mejores, pero bueno. Bien, veré. Bueno, el otro tema, el tema del día, están acá como vos, buscaste jugando una semifinal que no se sabe muy bien qué semifinal es. Querés saber tu opinión de este momento, del polo que pasó hoy en general. Mi opinión en general es que el polo, hubo muchos cambios, hay muchos cambios y los jugadores por primera vez estamos muy unidos y bueno, la verdad que nos dijeron venía a jugar a Palermo y creo que todos los cuatro equipos que estábamos en semifinales estábamos de acuerdo de venir a jugar a Palermo. Después es un tema de tortuga, de la situación, qué clase de partido jugamos, pero creo que estuvo bueno, un marco de gente bárbaro y nosotros creo que tenemos que jugar al polo, a eso vinimos, a eso tenemos los caballos agarrados, los sponsors quieren eso y los jugadores queremos jugar, más allá de cualquier cosa que pase, los jugadores estamos con ganas de jugar y había muchas canchas como para jugar. Se entienden todas las partes, hay que entender las partes de los jugadores, hay que entender la parte de tortugas y la situación del polo, creo que yo no me puedo meter en política, yo hago mi laburo, venir a jugar lo mejor posible como equipo y punto. Creo que saco dos conclusiones, una es esa frase. Los jugadores queremos jugar, como resumen, ¿no? Es que sí, porque decidimos jugar con 10 equipos, fue una apuesta de los jugadores y para que haya 10 equipos, hay veces que vamos a tener que jugar cada dos días y hay veces que vamos a jugar en cualquier cancha donde esté más seca y esa es la teoría de la temporada y lo que queremos los jugadores, es jugar. No queremos que se nos atrasen y entonces estamos todos a favor de jugar. Y lo otro es eso, te estás hablando en plural y la mayoría de tus colegas, de tus compañeros de cancha y rivales hablan también en plural, ¿no? Decidimos esto, estamos todos por el mismo camino. Estamos, estamos... Por más que uno no esté tan a favor de alguna cosa, digo, al jugador, pero bueno, hay compañeras. Hay cosas que uno puede estar a favor o en contra, pero estábamos todos tirando por el mismo lugar y creo que es importante estar en esta etapa de este momento del polo, estar todos para los jugadores, por lo menos juntos. Y creo que salió un partido divertido, creo que la alegría y el jardín hicieron un partidazo también, la gente se fue contenta, ¿qué más? No hay mucho más para pedir. Bien, la última, vos llevas 25 años jugando al polo, todo tipo de polo, vamos a ver en qué queda todo esto, pero ¿alguna vez viste una unión de jugadores como hay hoy? No, no, y por eso te digo que creo que la unión de jugadores hoy está muy fuerte y yo creo que va a jugar a futuro a favor. Pero bueno, se van a hacer cosas bien y se van a hacer cosas mal y eso está clarísimo. Lo que sí, estamos acá para jugar y habiendo canchas secas para jugar, la idea era jugar. Después, ¿qué jugamos? No tengo ni idea, pero jugamos y eso es lo importante, jugamos un partido en serio a tratar todos de ganar, así que eso es lo importante. Bueno, Facu, es sábado en Palermo, un sábado muy raro por lo deportivo y no lo deportivo. Vamos a empezar por lo deportivo. Le acaban de ganar Alegría por un gol, un partido muy raro, de esos que se dan cada tanto. ¿Cómo analizás este partido? Sí, es como un partido muy raro, pero también fácil de analizar. Cuatro chackers muy buenos nuestros y tres chackers muy buenos de ellos. Yo, si tengo que hablar del equipo nuestro, la verdad que los primeros cuatro chackers me encantó, cómo estábamos jugando, estábamos haciendo las cosas bien. Y la segunda mitad, nada, empezamos a demorar la pelota, a hacerle algún toque de más. Ellos empezaron a jugar todas las jugadas como si fuese la última, que la verdad no tenían nada que perder. Y nos empezaron a apretar y apretar y apretar y empezamos a fallar nosotros y bueno, se empezó a dar vueltas de a poquito. Pero bueno, lo bueno es que mantuvimos frialdad, en ningún momento nos volvimos locos, a pesar de que el partido parecía, si ir ganando 8-0 en el cuarto chackers y ir empatado en el último, parecía como que tenían mucho más de ganar ellos, ¿no? Y lo pudimos ganar bien, así que, nada, por ese lado contento y muchas cosas para mejorar. Bien, la segunda parte es un día raro para el polo, vos sos un referente de este deporte, o sea, tenemos que preguntar a vos, ¿cómo ves todo esto que pasó con Tortugas? ¿Cuál es tu análisis, tu opinión? Es difícil hablar en este momento, la verdad que creo que lo mejor para todos es cuidarnos un poco. Obviamente, si yo hablo y digo lo que pienso, por ahí puede llegar a molestar a algunas personas, pero creo que es algo que tienen que manejar un poco la selección de polo ahora. No nos tenemos que involucrar los jugadores porque es un tema que pasó entre Tortugas y la selección de polo. Creo que vos sabés de qué lado estoy y qué es lo que pienso, pero, no sé, es difícil hablar mucho. Más allá de eso, lo que sí se nota es que, bueno, nace la unión del polo, los jugadores muy de acuerdo, y como que esto es una continuidad, ¿no? Porque ustedes los jugadores se pusieron de acuerdo para un camino, después se verá si es bueno, malo, genial o no. No, lo que sí te voy a decir que es verdad y que no hay ningún secreto es que ayer fuimos a mirar las canchas de Pilar, no daban para jugar, estaban mojadas. Le dimos la... Fuimos de, fuiste vos. Sí, sí, fuimos uno de cada equipo, de los cuatro que estábamos en la semifinal de Tortugas, más miembros de la asociación de polo y de la asociación de jugadores y de los de las canchas, batros. Las canchas no estaban para jugar y, bueno, nada, se decidió que la cancha no daba y que... Entonces ahí hablamos con la asociación y les ofrecimos de jugar en Palermo. No querían jugar en Palermo, entonces les ofrecimos y ellos propusieron de que sí aceptaban en jugar en canchas privadas. O sea, o en La Alegría, o en El Artina, o en La Dolpina, o había una cancha en Cañuelas que dicen que estaba muy buena, de Darío Guad. Había opciones. Nos fuimos de ahí, parecía que íbamos a jugar ahí y después nos llegó un comunicado de que no, de que tampoco se podía jugar en canchas privadas y creo que a todos los jugadores nos parecía que había que jugar al polo porque se podía jugar al polo, había canchas para jugar al polo. Anunciaba en lluvia mañana, más que nada, todo es por eso, porque está todo muy mojado y si llega a llover esta noche, como dicen que va a llover, nos vamos a quedar sin jugar al polo otra semana más. Y todo esto es para jugar al polo, nada más. Para jugar, para competir, porque mirá, venimos hoy acá, cuatro equipos a jugar, sin saber bien qué es lo que estamos jugando, pero venimos a jugar, a pasar a mover los caballos, a jugar, a ganar, a jugar bien con el equipo, a jugar en serio. Tal cual. Y me parece que eso demuestra, me parece muy buena iniciativa de los jugadores y de apoyar. Claro, eso debe ser lo más, el balance es eso, estamos todos por el mismo lado como nunca o casi nunca pasó antes. Me parece que sí, justamente, estamos todos, todos los jugadores apuntamos por el mismo lado y se notó hoy, que vinimos a jugar en serio y creo que el próximo partido va a pasar un poco lo mismo. Así que nada, espero que se pueda solucionar bien esta semana los conflictos que hay, de intereses y sacarnos a nosotros del medio. Qué partido raro, ¿no? Recién hablamos con Facundo, eso. Estaban para la goleada histórica, parecían Wistelman, a vos que te gusta el fútbol, iban 8 a 0 y de repente terminan casi ganándole a Lertina. ¿Qué decimos de este partido? Sí, en un momento miramos el tablero y yo digo, qué papelón, la verdad, perder en Palermo así. Pero nada, sentíamos que en el juego era un poco, o sea, estaban mejor ellos, obviamente, pero no sentíamos que la diferencia era para 1 a 0, sinceramente, justo hablábamos con Hilario, era para que vayan por ahí por 4, 3, 4. Nosotros llegábamos y no podíamos meter gol, ellos llegaban y metían gol. La diferencia fue en la efectividad, me parece, a la hora de meter los goles, nosotros nos poníamos a meter, ellos sí, y rescato la cabeza nuestra de haber podido volver a un partido contra Lertina perdiendo por 8, la verdad que no estaba nada fácil. Bien, se van a quedar con la parte buena, pero siempre la derrota se aprende. ¿Qué pasó para el 8 a 0? ¿Por qué de repente estaban tan malos? O sea, es raro que un equipo como ustedes empiece a estar mal en un partido. Sí, la verdad que sí. Tendría que ver el video, todavía sigue un poco caliente para hacer un análisis del partido, de la última jugada, pero, nada, sí, seguramente tenemos que ver los primeros chacres, los últimos son los que nosotros sabemos cómo jugar y atacamos y metimos los goles y creo que fueron dos partidos en uno. Al principio ellos nos cagaron a palo y después nosotros los cagamos a palo ellos porque de 8 a 0 pasamos a 10 a 10. O sea, ellos metieron dos goles y nosotros metimos 10. Así que me parece que esa fue, bueno, después metieron uno más para ganar, ¿no? Pero sí, habrá que ver los tres primeros chacres para mejorar. Bien. Si es difícil, al analizar este partido, debe ser mucho más difícil analizar qué está pasando en el polo. ¿Qué tenés para decir? Nada, creo que hoy dije también antes, me parece que, qué sé yo, esto está bueno, jugar y todo, pero me parece que hay que sentarse a poner las reglas de juego antes del juego, no sobre la marcha, me parece, porque seguramente uno de los dos lados va a salir perjudicado, ya sean los torneos, los sponsors, el polo. Me parece que está bueno, antes de que empiece la temporada, decir, bueno, esto se va a jugar con estas reglas, el primer día hábil se jugará en la cancha que esté disponible o no, si estamos de acuerdo, pero, como te digo, me parece que está bueno. Nosotros eran ayer las 6 de la tarde y no sabíamos si jugábamos o no, si el partido cuenta, si jugábamos prácticas y muy difícil para la cabeza también concentrarse en una semifinal. Ah, no, jugás, ah, no, no jugás. Es difícil, qué sé yo. A mí me gustaría saber, que todos sepamos, entonces, y ustedes, la prensa, los sponsors, todo el mundo, saber qué es lo que está pasando. Río Uruguay Seguro junto a Lertina. Gracias, Río Uruguay, por acompañarnos una temporada más. Río Uruguay Seguro junto a Lertina. Río Uruguay Seguro junto a Lertina. Río Uruguay Seguro junto a Lertina. Mirá, tenés la cancha 1 de fondo, terminó la clasificación, la Dolfina, Polo Rancho, ganó la clasificación y van a jugar en la 1 de Palermo. ¿Qué significa para vos? Nada, es una especie de objetivo cumplido por ahora, porque lo que queríamos era ver si podíamos jugar acá en esta cancha, que es muy especial y bueno, se nos dio. Empezaron mal el primer partido, el segundo mejoraron, el tercero más todavía. ¿Cuánto mejoraron respecto al primer partido a aquel que perdieron con Chapa? No, bueno, yo como decía la otra vez, más que nada, el primer partido creo que fue una mezcla de que estábamos un poco lentos de ritmo, de Polo, los caballos también. Salimos medio a fondo y no estábamos listos todavía. Después, bueno, con un partido más encima y un poco más de orden y algunas prácticas más, mejoramos. ¿Qué es lo que más te gusta del equipo? Lo que más me gusta del equipo es jugar con amigos. Me encanta. No tiene precio. Vos, los polistas dicen eso siempre, ¿no? Siempre estoy con amigos, con amigos, con gente de balesa. Bueno, ¿este es tu equipo más amigo de la historia? He jugado con muchos. Yo tengo una relación muy especial con Jejo y con Diego, así que nada, muy divertido. He jugado con un montón de veces con gente amiga, pero bueno, por suerte seguimos. El año pasado también me tocó un equipo muy divertido, con Yatay, así que vengo con suerte. Venís bien. Y también venís bien en lo personal, ¿no? Porque también vos fuiste menor a mayor con el equipo, jugaste un gran partido, hiciste un gran gol contra la Albertina. Me equivoqué. Te equivocaste. Bueno, pero venís bien, ¿no? ¿Vos notás que estás en un buen momento de polo? Sí. Sí, yo siempre hago, trato de hacer lo máximo, dar lo máximo y bueno, a veces me sale, a veces no tanto. Pero siempre, como tarea principal, exprimir al máximo todas las cualidades que tengo, no sé, buenas, malas, lo que sea, meterle para adelante. Justo recién hablaban algunos de jugar de la clasificación en cuanto a si convenía jugar muy intenso o no la clasificación. Y vos dijiste, yo no sé jugar de otra forma que no sé ir a fondo. Claro, claro. No, no me sale. Juego a fondo, o sea, no digo de que doy todo cada vez que entro a la cancha y listo. Después, que sea lo que sea, si salimos primero, segundo, si en la zona, no, 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 me da lo mismo. Bueno, Cubi, terminó la clasificación. Dos ganados, uno perdido. ¿El balance? El balance del torneo este es positivo. Venimos en un mes muy difícil, de pocas prácticas, mucha lluvia, de equipo nuevo. Por suerte pudimos ganar dos partidos, de los tres. Perdimos uno por uno. El equipo viene funcionando bien, tiene muy buena onda. El balance es positivo. Hasta donde venimos, estamos contentos. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo? Hoy, por ejemplo, le ganaron a la cancha 1 de Palermo a Chapalefú, que es un equipo que siempre es ordenado. Bueno, ¿qué conclusión saca de este partido? No, lo que saco de conclusión es que todavía como equipo nuevo tenemos momentos buenos y momentos que nos desorganizamos. Cuando nos desorganizamos, quedamos bastante desorganizados y nos cuesta caro. Y los momentos que estamos jugando bien, ordenados, me gusta mucho el equipo. Es muy lindo. Bien. Salir séptimo, octavo, noveno, décimo, en cuanto a las zonas no cambiaba tanto. Pero sí cambia que salieron octavos que van a jugar en la 1 de Palermo en algún partido. Ese era uno de los objetivos. Ese era uno de los objetivos, sobre todo este torneo. Totalmente jugar en la cancha 1 es un placer, es un espectáculo, es lo que todo jugador quiere. Así que estamos muy contentos de que nos toca jugar de vuelta en la cancha 1. Bueno, aparte imagino que para una organización nueva y doble, como la Albertina y como Abu Dhabi, lo mismo, poner el nombre en la 1 es un plus. Totalmente, totalmente. La verdad que estamos contentos como equipo nuevo y para la gente de la Albertina y la Abu Dhabi es muy bueno, yo creo que es muy bueno. Están todos contentos. Bien, la última. Vos en lo personal perdiste un golcito de handicap en el camino. ¿Estás obsesionado con recuperarlo o no es la meta principal? No, la meta principal es que el equipo ande bien. Yo creo que si el equipo anda bien, me va bien. Creo que eso es fundamental. Bueno, ruso, Palermo, Palermo. Hoy terminó la clasificación, empezó muy bien para ustedes, no terminó tan bien como querían. Pero bueno, de vuelta a Palermo, el ruso, canas y todo, y de vuelta a Palermo. ¿Qué sentís? ¿Qué decís? Y por suerte no fue una clasificación. Es un torneo remonte veterinaria que era para ranquearte, que no era tan decisivo. Es importante, pero no es decisivo. Está bueno para agarrar ritmos. Nos sirve sobre todo a Pepe y a mí, que durante todo el año no competimos, como siguen los otros jugadores, jugando US Open en toda la temporada en Inglaterra. Nos viene bárbaro para empezar a aceitar las clavijas del cuerpo, ponernos a tiro de los demás, poner un poco los caballos. Y la verdad que estamos, es un torneo divertido. Bien. Bueno, ahora empiezan los torneos en serio, entonces, que estamos en la antesala de Ordingham. En serio en cuanto a... Sí, 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 obvio. Bueno, ¿cómo llegan? ¿Qué es lo que más te gustó el equipo, lo que no te gustó tanto? Tuvimos un primer partido extraordinario, donde jugamos muy bien y ganamos a la Delfina 2. Después nos dormimos nosotros y lo terminamos perdiendo por desconcentración contra la esquina. Y hoy, bueno, arrancamos mal, pero después me gustó como lo llegamos a emparejar y, bueno, terminamos ahí con un muy buen equipo, ¿no? Tenemos que todavía mejorar, pero, bueno, todavía faltan varios partidos y ahora empieza lo que realmente acumulás puntos para después ver el ranking y ver cuál sigue arriba y cuál no. ¿Qué es lo que, de acuerdo al balance, lo que más te gustó el equipo y lo que menos? Me gusta cuando el equipo juega ordenado y simple y lo podemos habilitar a Pepe. Todavía nos falta un poquito de concentración, nos falta un poquito de volver mejor en defensa, estamos pegando un poco en los caballos y tenemos que agarrar un poquito más de ritmo. Bien. Hoy, ¿Fran juega caballos tuyos? No, tiene algunos de la cría mía, que eran de los que me iban, pero no, son todos. Ah, parecían por el bozal, el collar que usabas. Sí, sí, pero tiene algunos que son, ha sido de la cría mía, tiene algunos, pero no, no son todos de él. Bien. ¿Van, ya cuántos años van en Palermo? ¿30? Uno va a ser 31, míos, va a ser el abierto nuevo de Pepe y mío, número 31. Bien, 31. ¿Y tema caballos? O sea, de tener nuevos, supongo. ¿Cómo comparás los caballos de antes con los de ahora tuyos? Son distintos. Antes, bueno, antes jugaba caballos mucho más potentes porque yo tenía muchísima más fuerza. O ellos potentes me pegan un viaje y quedo cansado, muerto, ¿no? Entonces, y también... Ah, es interesante eso, ¿no? Porque ha mejorado el caballo o la forma de jugarlo, pero es interesante lo que vos decís, que uno tiene que adaptar el caballo a cómo va jugando uno, a los años y todo. Cómo va jugando uno y cómo se va jugando ahora. Porque antes si jugaban los caballos, jugabas el chaker entero, el caballo. No te bajabas. Hoy en día no existe casi un jugador que juegue el caballo entero, salvo que algunas veces que no puedas. Pero si no, todo el mundo en la mitad del chaker, después de un gol o en un penal, te vas a cambiar de caballo. Entonces, los caballos, el entrenamiento es distinto y también son caballos más sensibles. Se ha evolucionado mucho la cría del caballo de polo, la cría de polo argentino, y eso favoreció que sean caballos mucho más parejos. Pero es interesante eso que dijiste, ¿no? Pero vos usás otros caballos para vos, antes era más potente y vos les podías ir al ritmo. Ahora, ¿cómo son los caballos que buscás para jugar? No, mucho más sensibles, mucho más con lindo balance. Antes, aparte, hoy, después de criar tantos años y teniendo tanto, antes tenía lo que arrancás y lo que mi padre me prestaba o amigos me daban. Te la rebuscabas con solamente lo que tenías. Yo he jugado temporada de polo con ocho caballos toda la temporada. Hoy no existe eso. Para cada partido vienen entre 11 y 14 caballos por jugador. O sea que ha cambiado enormemente sobre todo eso. La puesta a punto, los caballos, el nivel de caballos, hay muchísima mayor cantidad de caballos buenos en todos los equipos. Así que eso mejoró muchísimo. Ya hablábamos varias veces de vos como jugador, que estás jugando con chicos mucho más chicos, que bueno, por el paso de la zona cuesta y todo eso, ¿no? Bueno, sacando la Delfina y la Artina, ¿vos sentís que como organización en cuanto a caballos estás a la par de cualquiera? ¿O estás abajo? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que la Delfina y la Artina, alegría tendría que ser un equipo que también... ¿Estás hablando de caballos? Sí, 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 sí. Bueno, también la alegría. Lo que pasa es que los caballos, el problema de nuestros caballos, que los de arriba somos nosotros. Si se los doy, viste, como la Vasca Harots, el mejor ejemplo de la Vasca Harots. La Vasca Harots con Juan Manero, la mejor yegua, cría pueblo argentino de Palermo, todo el mundo habla de Vasca Harots, extraordinaria. Conmigo era, che, ¿qué es esa coloreita gorda que juega el ruso? Que te parece que está buena. Y es así, los caballos con nosotros se lucen mucho menos porque nosotros ya no lo podemos lucir, es distinto. Es como poner un piloto, lo sacás al auto de Fernando Alonso, si lo das a otro que no lo sabe manejar, es difícil. La reacción que tenemos nosotros hoy en día es distinta, entonces los caballos se lucen mucho menos los nuestros. Vos pensás que la Vasca Harots ponele esa casa a Delfito y a Facundo, que supongamos que son los dos montados, que sí. Sí. ¿Puedo jugar dos chacres de Palermo con cualquier jugador? Y bueno, sí, sí, obvio. Sí, lo he jugado conmigo, que soy el más viejo, lo he jugado con Juan Manero, que es de los cuatro mejores jugadores del mundo y ganó premios. La diferencia es que ellos te lo hacen lucir y que se luzca un caballo con nosotros es muchísimo más difícil. Gracias. 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 Hola chicos, soy Hilario Ulloa, vamos a estar organizando el torneo de los gocheritos. Me encantaría que vengan a participar de este torneo, va a estar muy divertido. Espero contar con su presencia. ¿Qué ha estado el luchador haciendo? ¿Qué ha estado haciendo? Para preparar para la lucha contra el asfile. Just relax. Un momento. Sí, mi buen serjec. Hay un disturbio de la paz. Sí, voy a estar ahí para reprimir los jugadores. Just relax with me, Nashville. Just relax. Es muy raro verte a vos sin boina. ¿Qué pasó? Quedó por ahí. Quedó por ahí. Bien. Bueno, vamos a hablar de lo importante, ¿no? Este es un año especial para vos. Estás organizando bien montados y es como que te estás dando un poco más a la luz de un gran trabajo que hiciste toda tu vida y como que la gente está viendo más a Polito Ulloa. ¿Puede ser? No, no sé. Eso lo tendrán que decir. Pero yo solamente me he preocupado porque me pidió Sergio un poco que si podíamos mostrar y desarrollar y si a alguno le sirve un poco todo este tema de la doma y traer entrenadores y tipos que realmente doman y saben lo que es un caballo. Y bueno, si el mundo tiene interés ahí lo vamos a traer para mostrarlo y que ellos trabajen con caballos de polo como lo saben hacer. ¿Puede ser que así como hace una década o un poco más el polo redescubrió la cría ¿ahora está redescubriendo la doma? No sé si el polo en sí. Nosotros estamos redescubriendo, estamos implementando y estamos viendo las ventajas de una buena doma con semejante categoría que hay en la genética de los caballos de hoy. Creo que la doma debería ponerse a la altura del nivel de los caballos que es extraordinario. Y bueno, si la gente se quiere capacitar, aprender, me parece que esta es la forma. Y cansados de tanto cuento y vendedores de humo, lo que quisimos es traer entrenadores de nivel mundial. Ahora vamos a traer un brasilero que es experto y ganador, es el máximo ganador en una prueba que se llama El Freno de Oro, que si bien es distinta, tiene mucha similitud con el polo porque es improvisación, es buenos andares, es boca, es velocidad, porque también corren vacas, apartan. Así que bueno, en lo que es a doma, este es un maestro, así que para el que lo quiera ver, ahora en noviembre va a venir y va a estar al alcance de todos. Eso, eso va a ser un evento. ¿En noviembre en dónde? ¿Y qué más va a tener? Va a ser un evento hecho el 27, 28 y 29 de noviembre en Pilar, así que va a estar ahí en pleno polo y en pleno mundo del polo, con caballos del polo y se va a demostrar desde caballos potros agarrados, caballos a medio hacer, caballos terminados, defectos, correcciones, arreglos, en fin, todo lo que interese para mejorar el nivel de los caballos de polo. Bien, si tendrías que definir en pocas palabras qué es Bien Montados, a una persona que nunca escuchó hablar de Bien Montados, ¿cómo le decís? ¿Qué le decís? ¿De qué se trata? No, es una, es lo que a mí respecta, una juntada de amigos para tratar de ofrecer, mostrar, este, todo lo que uno ha hecho y ha juntado en cuarenta y pico de años de doma y bueno, si a alguno le puede ser útil, en buena hora. ¡Suscríbete al canal! Soy Cubito Calino y esta es mi anécdota para Kid Polo. Bueno, la historia comienza cuando voy con mi viejo a Entre Ríos a comprar caballos para él, caballos nuevos. Yo tenía 13 años más o menos y había una petiza que me encantaba, le digo, papá, comprámela, comprámela y la petiza estaba corriendo cuadreras, era divina. Bueno, cuestión, me la terminan comprando. La subo en el club donde vivo, ahí en las praderas y empiezo a galopar y la llevo empiezo a agarrar velocidad, se me dispara, paso una cancha, paso otra cancha, cruzo la calle, entro a la cancha de golf, paso por el lado de un green que estaban todos los golfistas jugando al golf y se escuchaba taran, taran, taran. pegando y bueno, me vine caminando. Bien. ¿Y qué pasó con las eguas? No, después me la traje de tiro, caminando.